Es el Mitote Deportivo a través de Radio Lobo, 106.5 en este lunes, con gusto le presento lo más relevante, el deporte. Iniciamos el Mitote Deportivo edición de San Lunes. Estados Unidos consigue el bicampeonato y llega a cuatro campeonatos. Estados Unidos agredó su leyenda en fútbol femenino con cuatro títulos en ocho ediciones del mundial. Las norteamericanas con goles en segundo tiempo de Megan Rapino de penal y de Rose Lavelle ganaron a Blanda 2 por 0. La ciudad de León se vistió de gala con dos oficinas muy coloridas del mundial, pero la igualdad en las tribunas no se atardeó al césped con un equipo estadounidense netamente superior. Felicidades a la selección femenil por su cuarto campeonato. Brasil vence 3 por 1 a Perú y es campeón de América. La selección brasileña más práctica, la que aprovecha sus ocasiones mientras resguarda su portería. Se jodicó este domingo la Copa América con una victoria 3 por 1 ante un digno conjunto peruano que tras alcanzar su primera final en 44 años, perdió víctima de sus errores individuales. Con buenos jugadores, pero sin estrellas, Brasil ha llegado donde quería. Vuelve a sentirse campeón y se ve capaz de recuperar la atención de una afición que salvo en los estadios de jugó. Ha mirado el soslayo a la caneriña, cansada de excepciones, pero ahora le toca festejar. Brasil es el campeón de América, vence a Perú 3 goles por 1. Llegará a la América, es un sueño cumplido, dice Giovanni Dos Santos. Es oficial y está listo para el gran reto. Giovanni Dos Santos dio sus primeras palabras como jugador de la América, después de estampar su firma en el contrato que le guiará a las águilas por los próximos años y que lo pone como el gran refuerzo del verano, la bomba de las águilas de la América. El realmente delantero sus primeras aceptó que jugar en la América es un sueño que hace tiempo tenía y aunque sabe del gran reto que tiene por delante, también se ilusiona con lo que puede llegar. Es un sueño cumplido en lo personal y familiar, lo declaré. Si algún día volví a México, sería la América. Se está cumpliendo y es un momento perfecto porque está el entrenador que conozco. Él me conoce, así que manifestó muy contento. Giovanni Dos Santos llega a las águilas de América, funcionará. Es la gran expectativa. James es pro mexicano, se elige al Atlético de Herrera y ayuda al Chucky a ir con el Napoli de Italia. De calambola, pero el Chucky Lozano sería en este momento la prioridad del Napoli como fichaje para temporada 2019-2020 porque James Rodríguez tiene decidido al Atlético de Madrid. El colombiano solicitó a Jorge Méndez congelar las negociaciones con los italianos para dar paso al cuadro español al que recién llegó el mexicano Héctor Herrera. Esto es de acuerdo a medios españoles y colombianos. ¡Qué gigante México vence a Estados Unidos! El gigante de la CONCACAF despertó México, demostró que el proyecto de Gerardo Tata Martino tiene futuro y que aún con sufrimientos y simple telestelar es capaz de vencer a su H rival de la región al que no vencía en la final de Copa Oro desde el año 2011. El tri del Tata Martino redondió de gran manera un torneo lleno de ausencias por lesiones negativas de europeos para ser convocados y así vencer a Estados Unidos un gol por cero. ¡Felicidades a México! Es el gigante de la CONCACAF ese día de mañana con más información. Más eco, más mitote, más deporte desde California hasta Buchita, Kansas. El mitote deportivo a través de Radio Lobo 106.5. ¡Felicidades a México!